Que me siento la foto de mi serie Que lo abra Que lo abra Que lo abra A ver como foto de recuerdo Que lo abra Que lo abra Que lo abra No nos denes que te apare No nos denes que te apare ¿Cómo hacerte el té? ¿Cómo tú te ves mejor? ¿En el carro no te ves mejor? Me cuento una risa, te lo arreglaré Es muy bonito para tirar por él No mereces cosas que Mira un poco tu piel ¿Cómo hacerte el té? ¿Cómo tú te ves mejor? ¿En el carro tú te ves mejor? ¡Wow! ¡Vamos a ver! ¿Qué es ¿Cómo hacerte el té? Mira un poco la risa, te lo arreglaré ¿Cómo hacerte el té? ¿Cómo hacerte el té? ¿Cómo hacerte el té? ¡Gracias! ¡Gracias!